¡Sellas! ¡Sellas! ¡Ahí viene! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Alarma de proximidad! ¡Que buena, Excelsior! ¡Help! ¡Help! ¡Inhibidor instalado! Por panadería hay uno ¡Ataño derecha! ¡Ataño derecha! Ah, ok Ya entraron por los pasillos de Bakery Hay una ventana grande De atrás no asesinarme ¡P*** Madre! ¡Ay! ¡Tengo miedos! Uno por pasillos afuera Cerca al bar O sea, bar, primer piso de cocina No hay que hacer mis jugadas maestras Detrás del refrigerador Está Flores ¡Está listo! Esperemos, esperemos Es el C4 está arriba del enemigo. ¿Londellana entrando? ¡Mamita! 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 Dios juez, apenas está bajando por Racerfray. Ya se marcó Hijo de puta Muy buena, muy buena Eso que rico Y puñal Can you open the wall please? Oh my god Toxiqueando, toxiqueando Problemas internos Eh, allí por acá, allí por acá Problemas en el paraíso Problemas, ¿sabes? Muerta, creo que es Cristo Muerto Muerto, no sé quién, no lo vi Pero por favor, déjanos, ¿o no? Suzo nos llega a matar Se nos llega a matar Venga, estamos arriba porque todo por fuera Nuevas imágenes en marcha Como así, compañero De puta, tengo mucho rack Aquí ¿No tienes juegos? Oh my god, no Ya se dropeó uno en piano Los dos, los dos en piano Los dos en piano, ¿listo? Los dos en piano O sea, en crisma, ¿sí? Buen sapo, perro ¿De dónde? A la izquierda, cerdo, a la izquierda Dispara a la perra ¿Qué? ¿No se muere? ¿Qué putas? Ay, marica, no me da Uy, gracias, Tuzo Gracias, adiós Tuzo ¿Cómo te hiciste la partida? Tuzo 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 Muy buena Tuzo Tiro, ese me asustó Yo que haya salido Ya me voy, ya me voy Está en ventana de escaleras Voy a jugarme escaldas Te quiero yo Voy a tener el pipí Van a atacar Voy a cambiar el cargador Contacto enemigo Me voy a ir a dentro Me voy a ir a dentro Estaba adentro, estaba adentro, pero se salió, creo Sí, ya, ya, ya Venga ahí adentro Be careful, Tuzo Be careful Creo que dañé por acá, Tuzo Ay, marica, las escaleras ya roban ¿Ya hay uno en las escaleras? Puta, es que yo no logro ver a nadie, ¿o qué? ¿Logro darle a nadie? Dos minutos Tengo que recuperar Pasillo de rojas ¿Me pica la nariz? Por acá, por acá No lo arrasqué Feliz Por acá, por acá hay uno Acá está El otro está por acá A la otra Marica, y no, ¿no les doy? Es en el piso, en el piso, en el piso Lo va a recuperar, en el piso Ya no levanta Ya no levanta ¿Está muerto? ¿Está muerto? Voy a cambiar el cargador Faltan 15 segundos Faltan 10 segundos ¡Es la otra bomba! ¡Es la otra bomba! ¡5 segundos! ¡Es la otra bomba! ¡Alarma de calcadilla puesta! ¡Huerto piro! ¡Es que tenía granas! ¡Jajaja! Lo aturdí re feo, marica Hola, Daniel Ramírez, hijo mío Bienvenido, oye Titulito sos Ah, pero ahí está Sofía 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 es el guiri No hay guiri Corra, perras, corra, corra Sofía es el guiri Se lo doy Hola muchachos, me voy solo Y que hijo de puta Mami, pero usted dijo que se iba solo Y yo me metí como loco ¿Quién es el educador? En Xmas, en Xmas Ya que En Xmas En Xmas Ahí lo viste, Tuzo En Xmas ¡Hue puta! ¡Hue puta! Plante, plante, Excel Plante como perra A su izquierda, Excel Por dispararle a la cámara Al fondo, al otro lado Está plantando, está plantando ya, Excel Está A tu izquierda, Excel Ahí, en ese hueco ¡Vamos! Ahí En el hueco, a tu izquierda ¡Tírate, tírate, Excel Tírate, desde abajo lo matas! ¡Tírate, desde abajo lo matas! ¡Tírate! ¡Tírate, desde abajo lo matas! ¡Ay, no papi, pero tínese! ¡Tírate! ¡Tírate, sí, que estaba bien en ese... ¡Ah! Párate, Sofía, no se puede parar ya ¿Ya no se puede parar Sofía? ¿No, no? No, Sofía, no se puede parar ¿Y lo podían marcar con el dron? No, pero... No, pero... No, pero no lo hagas a ver. ¿Qué? Malditos niños. Inútil, Splur. Ush. No, pero... Es lo que hace divertido las partidas. Lo se harían. Por eso me gusta. Por el viejo Excelsior. ¿Qué? En el pasillo Hijo de puta En harinas Hijo de perra Listo, listo Estaba en cocina caliente Levántalo, levántalo Escóndase, Excelsior Métase, métase más No te puedes levantar Estaba haciéndose un dramático Está afuera por donde entramos De atrás de la pared, reforzada En panadería, ¿sí? Sí, en pin 5 Justo en pin 5 No tienen un dron Estaba detrás de esa pared ahorita Cuidado Sí, lo escucho ahí, lo escucho ahí Ahí pegadito a ese marco de la puerta Ah, entonces No, ¿en serio? Yo pensé que pushaba el... ¡Ganadería! Excelsior, buena Ah, marica Por eso me lancé así El Excelsior solucionó, véanlo ¡Woo! 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 Eso es, bien Ahora saltó el directo y sí era el problema mío Ahora se ve Full HD en 1080p 4K 8K, 12K Lo puede ver hasta nuestro presidente En su televisor 8K, Anton ¡Woo! ¡Woo! ¡Listo! ¡Seguimos! ¡Yemalas!